Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje con la paleta de Adara. Primero voy a estar utilizando este Jumbo de NYX y bueno, lo voy a estar difuminando con mis dedos. Como pueden ver todavía no tengo ni cejas. Voy a estar utilizando esta paleta, ahí mismo van a poder ver el nombre. Y voy a tomar un color, bueno yo lo veo como un color poco vino. Así que yo lo voy a estar aplicando lo que es en la cuenca, pero de la parte de la esquinita lo voy a levantar un poquito. Y la primera parte la vamos a difuminar muy bien. Ahora vamos a aplicar la misma sombra y la vamos a poner en la parte de la esquina y lo voy a bajar un poquito más hacia el párpado móvil. Estaré utilizando este corrector de Lior que es en el color amarillo y con una brocha pequeña sintética voy a estar marcando de esta manera. A continuación vamos a estar utilizando el color claro y con una brocha pequeña de esta manera voy a estar aplicando a toquecitos esa sombra. Utilizaría un color medio que no sea tan oscuro que el otro ni tan claro. Lo voy a poner aquí entre los dos colores. Solamente lo estoy haciendo a toquecitos, luego voy a volver a continuar con la primera sombra, perdón, la sombra clara y la voy a utilizar en el hueso de la ceja. Y luego retoco un poco con la primera sombra. Estaré utilizando el gel de MAC que es en el tono negro y voy a estar haciendo mi delineado con esta brocha plana y es media angular. Así que nos va a ayudar a hacer nuestro delineado. Estaré utilizando este lápiz que se llama Espresso de la marca Makeup Geek y lo voy a estar aplicando en la línea del agua. Voy a aplicar un poco del jumbo blanco abajo para poder poner los siguientes colores. Voy a estar utilizando estos dos, primero el claro y luego el oscuro. Con una brocha pequeña lo voy a estar aplicando debajo de las pestañas inferiores. Estaré aplicando esta máscara de pestaña que es de Lior, que es la que estoy utilizando últimamente. Y la máscara esta de acá es la de Hello Kitty, que bueno, no entiendo muy bien su marca porque está en japonés. Pero la verdad me gusta mucho esta máscara porque me agranda bastante las pestañas chiquitas. Voy a estar utilizando estas pestañas de Melia Lashes que se llama Ahora. El labial que estoy utilizando se llama Temptation y es de OPB. Bueno, ya después de poner las cejas, poner la base, polvo, todo lo que tengo que poner. Y bueno, este ha sido mi look de hoy. Espero que les haya gustado, así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.